Bien, vamos a continuar con la presentación oficial del informe internacional que correrá a cargo de Beatriz Pont y de Ismael Sanz. Va a presentar la sesión Joaquín Martín, que es consejero técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Gracias, Joaquín. Efectivamente, reiniciamos las sesiones del Congreso con la presentación oficial del informe internacional. Les recuerdo, ya lo dijo Ismael, que en estos momentos se están presentando los resultados oficiales en Tokio, donde asisten representantes de los 33 países y entre los cuales se encuentra nuestra secretaria de Estado, Monserrat Gomendio. Por tanto, bueno, pues va a ir en paralelo esta presentación en España a la presentación internacional. Antes de pasar a presentar a los ponentes, les quiero decir una buena noticia, y es que ahora mismo somos trending topic en Twitter. Entonces, bueno, parece que están teniendo bastante demanda o están prestando bastante atención a este Congreso. Bien, pues poco puedo decir de los ponentes, ya les conocen ustedes. Beatriz Pont fue presentada anteriormente por Vicente, ya saben, analista senior de OCDE, que presentará precisamente los datos oficiales del estudio TALIS, junto a Ismael Sanz, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, como ustedes saben. Supongo que les habrán entregado o han recogido estos boletines, son dos concretamente, uno dedicado al informe internacional y otro al informe español. Entonces, ahí tienen, bueno, pues las conclusiones o lo más destacado dentro de este informe, que precisamente es lo que van a exponer tanto Beatriz como Ismael. Cuando queráis, por favor. Empiezo aquí. Ah, ya se oye, ya está. Bueno, pues ya, como ya he hecho las introducciones, quiero decir que, bueno, no presento todo, como he dicho, sino una visión internacional y global que será enriquecida por los demás. Y lo que quiero resaltar desde el principio es que TALIS lo que ofrece es una perspectiva de los docentes, de los profesores y de los directores sobre las prácticas diarias, sobre las prácticas individuales y del grupo y de las escuelas y sobre la percepción de los docentes de lo que es la docencia y su visión. Entonces, es realmente una visión que a nosotros nos parece que enriquece mucho el panorama porque nos deja entender qué es lo que piensan, en realidad, los que están en el ejercicio de la docencia. Y eso tiene mucho valor porque lo importante es ver qué se, como decía Ismael, qué se hacen con estos datos. Ofrecen una foto o una perspectiva, pero lo importante es escuchar bien y utilizar los datos para luego ver qué tipo de políticas y de prácticas se pueden llevar a cabo para fortalecer la docencia. Y así es como se tendría que ver, y esto es lo que quiero enfocarme hoy. ¿Y qué vemos en TALIS? Pues TALIS es una encuesta que se ha hecho a más de 100.000 docentes en más de 6.500 escuelas a lo largo de más de 34 países. Es una encuesta grande que, en el fondo, representa más de 4 millones de docentes en el mundo. Han participado en una encuesta internacional que les pregunta, y que os pregunta, porque yo creo que aquí hoy hay muchos docentes también y los que nos están escuchando también, que pregunta sobre las prácticas, las condiciones laborales, las prácticas de formación, qué tipo de formación reciben, cuáles sus opciones y capacidades y prácticas de formación profesional, qué tipos de entorno de aprendizaje hay, y también cómo los docentes perciben la profesión de la docencia. Y el objetivo, como decía, es apoyar el desarrollo de la profesión a largo plazo, porque puede también ayudar a fortalecer la percepción de la sociedad y ofrecer más información sobre las prácticas que pueden funcionar mejor o no dentro del aula y en las escuelas. TALIS es un informe que es, tenemos el informe que se presenta hoy, es un informe que tiene muchos datos y que yo voy a presentar ocho gráficas, pero hay muchas y muy interesantes que vale la pena tomar el informe y reflexionar. Pero lo que hace básicamente es que tiene seis áreas. Uno, mira quiénes son los docentes y sus escuelas, la importancia del liderazgo escolar, cómo se desarrolla, qué tipo de políticas de desarrollo de los docentes, qué tipo de evaluación y feedback hay, qué prácticas hay, cuáles son las prácticas docentes en el aula, y la última, que esta es muy interesante, cómo perciben los docentes su autoeficacia y qué tipo de satisfacción tienen en el trabajo. Y voy a ofrecer una pincelada de varios de estos capítulos. El primero es quiénes son, quiénes son los docentes a lo largo de los países que han participado en la encuesta. Pues lo que se ve es que es una profesión femenina. Hay más mujeres que hombres que trabajan en la docencia, y este es el punto blanco que se ve en la gráfica. Bueno, España está aquí, y de hecho España es uno de los países donde hay un equilibrio mayor entre hombres y mujeres, ejerciendo la docencia. Luego hay otros que es, por ejemplo, Islandia, pero España, Dinamarca, Holanda, Australia, Suecia, y por allí también hay, pues menos de, entre 55 y 60% de mujeres, pero 45% de hombres también, que es más, un poquito más equilibrado. En cambio hay otros países donde se ve, por ejemplo, que es Israel o Portugal, o la República Eslovaquia, que es donde hay, es primordialmente, o la República Checa, o Latvia, o Bulgaria, que es países donde realmente es una profesión muy, muy femenina. Y también que vemos, estas dos barras son la profesión en sí, todos los docentes, no solo mujeres, por edad. Y lo que se ve es que la mayoría de los docentes tienen entre 30 y 49 años. En España hay pocos jóvenes, pocos que tengan menos de 30 años, o sea, hay muy pocos en relación al resto de los países, es uno de los que menos tiene más jóvenes, y también se ve que hay muchos entre 50 y 59. O sea que esto es lo que vemos, que también sabemos, y esto yo creo que lo presentarán después, es una profesión estable, con una estabilidad de 20 años en la profesión. La mayoría han tenido algo de empleos en otro sector, pero la mayoría son estables y con contratos fijos. El 83% en la media de talis y el 81% en España tienen un contrato permanente como docente, que también es el marco, y trabajan una media en talis de 38 horas a la semana. Entonces, esto es lo que se ve, es una profesión equilibrada, más mayor, o ya con una estabilidad en el empleo y una experiencia laboral importante. Y entonces, lo que también vemos que es importante, y son dos puntos que quiero resaltar hoy, es que hay pocos países donde utilizan a los profesores con más experiencia para las escuelas más desaventajadas. En general, lo que van a ver es que las barras azules son los países donde los profesores con más experiencia van a las escuelas más desfavorecidas, donde hace mucha falta. Y en cambio, en la mayoría de los demás países, y aquí está España, es donde se envía a los profesores más jóvenes, con menos experiencia, y donde suele haber un poquito de burnout, o que puede ser que hasta tengan dificultades. Y eso, no talis, pero también se ha enseñado que genera un poco de abandono de la profesión en los principales años de la carrera. Y el segundo punto es que quiero señalar en el área de docentes, es que la satisfacción en el trabajo no depende del número de alumnos por clase. Que se suele decir que, bueno, que la cuestión es el número de alumnos, que clase es muy llena, sino que los profesores, y aquí se ve en España, en relación a la media de talis, que da igual, la satisfacción no cambia en función del número de alumnos por clase para nada. En España tienen más satisfacción, da igual, más o menos, o sea, fluctúa poco, pero en cambio sí que cambia mucho en relación a que haya alumnos con problemas de comportamiento, que es mucho más importante para la satisfacción de un docente tener alumnos con buen comportamiento que el tamaño de la clase. Y eso es algo a retener, yo creo, e importante. Y ahora ya pasamos al liderazgo escolar. ¿Qué resultados ofrece la prueba talis? Pues ofrece que el 45% son mujeres, otra vez un poco menos, pero equilibrado, que son de 52 años como media, en España 49 años, o sea, que ya se llega atrás una etapa importante de experiencia como docente, que aproximadamente el 85% ha recibido formación, que la experiencia como directores ha sido de nueve años y de ocho años en España, o sea, que una cierta estabilidad. Y un dato muy importante y muy distinto en España, frente a la media de talis, es que si bien en talis el 62% están a tiempo completo como directores en España, solo el 8% está a tiempo completo como directores, y el resto, el 71%, tenemos un dato, el 71% están ejerciendo la dirección y la docencia a la vez. Y eso, claro, son dos cargos distintos a la vez, con lo cual eso marca una diferencia muy importante frente al resto de los países talis. ¿Y qué vemos en cuanto al horario, al tipo de tareas y cómo distribuyen su horario para trabajar como directores? La gran parte, el 41% en la media, son tareas administrativas y de liderazgo, de recursos humanos, de recursos económicos, de gestión, de planificación, de reportar, y de administración. En España este porcentaje es menor, es un 36%, y aproximadamente entre el 22 y el 24 es dedicado a gestionar el currículum y la enseñanza, y el resto son tareas de ocupación de los alumnos, un 15%, y un 11% trabajar con los padres o reunirse con los padres, y un 7% con la comunidad y otras tareas. Lo que vemos también y lo que ofrece el estudio es que los directores con una carga importante de trabajo que no distribuyen sus tareas, también tienen una menor satisfacción en el trabajo, que es importante distribuir las tareas. Y que los que se dedican más al currículum y a la enseñanza, observan las clases, evalúan y usan mucho más los resultados para preparar objetivos y planes de las escuelas. O sea, que se meten mucho más en lo que es el liderazgo pedagógico de las escuelas. Aquí vemos también cuáles son los elementos que no están incluidos en la formación formal de los directores. Y aquí vemos que España también tiene una carencia importante en cuanto a la formación pedagógica de los directores, no pedagógica como docentes, sino en liderazgo pedagógico, que es donde apuntan que por lo menos el 60% no tienen una formación específica en liderazgo pedagógico. Y es uno de los países en relación a todos los demás que han participado, junto con Polonia, Serbia y Croacia y Portugal, donde no se preparan los directores para ejercer su tarea. Y el otro punto es que tengan o no una formación específica, también apuntan que no la tienen. Y aquí es donde los directores reflejan lo que dificulta su capacidad de gestionar su escuela. En primer lugar, lo que apuntan es que no tienen o que les faltan docentes para enseñar a alumnos con... Special needs, que es la situación donde más se reflejan desfavorecidos y que quisieran más. Y que piden también más personal de apoyo en las escuelas. Es donde realmente se ve una diferencia importante. Por otro lado, sí que apuntan que están contentos con los niveles de cualificación de sus docentes. Mejor que dicen que tienen docentes que están bien. Y que tienen ordenadores, pero en cambio que el software no lo tienen. Y que tampoco tienen acceso a internet. O sea, que sí se ve que hay mucho recurso físico, pero que falta el apoyo para poder utilizarlo. Por otro lado, ahora ya pasamos a la formación de los docentes. ¿Qué ven? Vamos a ver, es un panorama muy interesante en cuanto a lo que se ve que hace falta. Y lo que se está haciendo. Y se ve otra vez que la principal necesidad es los alumnos con necesidades especiales. Que es donde también en España y también en la media de talis, los docentes querrían más formación o ven que necesitan más formación. Y el segundo que sobresale mucho en España es enseñar en entornos multiculturales o más globalizados. Que es donde sienten que necesitan mucho más y esto despunta mucho más en relación a la media de talis. Por otro lado, en las demás áreas también piden formación en gestión escolar y administración. Y en cambio, por ejemplo, en este, no quieren tanto mayor conocimiento en cuanto a su área de docencia. O tampoco piden más conocimiento en su currículum, en sus necesidades de currículum. Pero las importantes son atención especial y el uso de nuevas tecnologías y sobre todo la globalización, la atención a la diversidad en las aulas. Y en relación a sus necesidades, ¿qué vemos que se está ofreciendo? Esto es la media de talis, cómo se está atendiendo a sus necesidades. La mayor parte de la formación que se da a docentes es a través de cursos y cursos y workshops o seminarios. Que es el 71% de la formación que se hace es en seminarios. Y en España esto es un 67%. Y el número de días, la media de número de días que hacen son ocho días al año. Y en España son 18 días al año, que es mucho más alto. Es realmente una profesión que parece que quiere formarse, que participan menos, pero participan más en profundidad. Luego participan en conferencias o seminarios donde se discuten resultados de investigación. Un 44%, pero en España esto es un 24%. O sea, que ahí la investigación no se está utilizando mucho en la docencia como una buena manera de desarrollar la profesión. En cuanto a esta también, la observación y visitas a otras escuelas. La media es un 19% y en España es un 9%. No se visita, no se comparte. Es muy baja la proporción de cooperación y de aprendizaje entre pares que se da. Y esto va saliendo en los distintos datos que muestra TALIS. Sí que se ofrece también formación en organizaciones empresariales o públicas, un 14% y en España un 8%. Y luego participación en redes, 37% la media de TALIS y en España un 28%. Es más bajo también y donde sí que se demuestra más investigación individual, la mayoría de las veces, o colectiva, en los temas individuales de desarrollo de un profesor. Que es 31% en TALIS, pero 41% en España. Ahí sí que se ve que los profesores por sí mismos están buscando una mayor formación e investigación. Y aquí vemos otras modalidades. Por una parte es la tutoría entre profesores. Que vemos España, está aquí en una esquina, aquí, muy baja. Hay muy poca proporción de docentes que dicen que están participando en tutorías y que tienen un mentor asignado a ellos. Se ve que es muy poco, pero además hay países donde hay mucho, pero tampoco se participa tanto. Y vemos que sí que en Holanda se utiliza mucho, en Brasil es algo que se está utilizando mucho, en Australia, en Canadá, Alberta, en Corea, en Singapur. En sistemas educativos que están avanzando muy rápido y apoyando mucho a sus docentes para su mejora. Aquí también vemos los programas de iniciación profesional que se llaman de induction o inducción. España está, es muy pequeñito, no sé si lo verán, pero está el tercero. La tercera barra por arriba y también se ve que hay muy pocos programas de iniciación profesional a la docencia. Y estos son los que, al principio de acceder a la carrera, se ponen a trabajar junto con el ministerio, junto con las administraciones que les toca. Y se les ofrece apoyo en los primeros años de la carrera. Y en España es uno de los más bajos de toda la muestra talis. ¿Y cuáles son los obstáculos a la participación en formación profesional? Por una parte, el tiempo de trabajo, que es un obstáculo para irse a formar, y más en España que en otros países. Y el segundo, que es el primero muy alto, es que no encuentran los docentes incentivos a participar en estas actividades. Mucho más que en la media de talis. Por otro lado, y este también cabe resaltarlo, es que no encuentran unos cursos que sean relevantes a sus prácticas diarias. Que los cursos, el 71% que participan en cursos, son útiles estos cursos. Y esto cabe preguntárselo para repensar la oferta. Porque hay mucha evidencia que demuestra que los cursos bien alejados de la práctica diaria, de lo que pasa en la escuela, de lo que pasa en la clase, no tienen impacto en la práctica real de los docentes. ¿Y qué vemos además del impacto? Si bien los que participan, más de tres cuartos de los docentes que han participado en talis, dicen que sí, que el desarrollo profesional en general tiene impacto positivo en su trabajo. Y en España son el 80%. O sea, que sí que participan y encuentran un impacto. Y ahora pasamos a lo que es la evaluación y el feedback, o lo que se llama, estábamos intentando traducirlo, es retroalimentación, pero parece que ya feedback se ha españolizado como término. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí otra vez, la pregunta está a la inversa. ¿Cuáles son los profesores que no han recibido feedback? Aquí está España y dice que hay como casi el 50% que no han recibido feedback basado en el análisis de los resultados de los alumnos. Pero el punto más alto para España es el triángulo que es que casi el 80% dice que no ha recibido feedback sobre sus conocimientos de contenido y también un punto muy más bajo que la media, que nadie les ha observado en la clase. Nadie ha abierto como mínimo. Casi el 60% de los docentes trabajan con la puerta cerrada, nadie entra a ver qué pasa, a ver cómo están progresando los docentes, a ver si se puede apoyar en su desarrollo profesional. Y este es uno de los puntos más altos también junto con Italia y junto con Islandia, donde se ve que se trabaja en solitario como un docente dentro de su clase. Aquí también vemos cómo perciben los docentes la evaluación y el feedback. Y de hecho, muchos lo que apuntan es que están de acuerdo con que sirve, el 50% sirve para trámites administrativos, no tanto para la mejora. Pero lo que sí vemos es que los que han participado en evaluación, los que han recibido evaluación, están de acuerdo en que, por ejemplo, en España, que se ha hecho después de haber tenido un proceso o pasado por un proceso de evaluación, han hecho un programa personalizado de desarrollo profesional. En otros países se pueden llegar a asignar mentores, en España no, no parece ser el caso. Y lo que sí que dicen, que casi el 50% es que tiene muy poco impacto, la evaluación tiene muy poco impacto en la forma en la que los docentes dan sus clases. Menos más que en otros países de Tales que han participado. Y la última, esta también es que hay países donde, si se ve que los docentes realmente no están trabajando como debieran y que los tuvieran que echar, pues que eso no pasa. Y eso es en función de la percepción de los docentes, no de otras personas. Si los propios docentes van diciendo, bueno, aquí hay colegas que no están trabajando, pues funciona la evaluación. Se cuestiona si funciona o no. Aquí esta es un poco densa y pregunta también un poco si tiene impacto en la forma de trabajar. Y lo que es lo más interesante y la quería enseñar solo por un par de columnas es que personalmente la mayoría de las personas que participan en evaluación después tienen más confianza como docentes. Les ayuda a tener más confianza en lo que están haciendo. Y en España también, o sea, el 60, casi el 60% dicen que les ayuda en cuanto a su... y también en su motivación como docentes. Que alguien entre, que les apoye, que mira, que analice lo que están haciendo, que les ofrezca crítica constructiva sobre lo que están haciendo, les apoya, bueno, a sentirse quizá mejor en su trabajo, a encontrar nuevas estrategias de responder y a buscar formas de fortalecer sus prácticas. Con lo cual se le ven sus puntos positivos a la evaluación. Bueno, en cuanto ya voy terminando las prácticas docentes y sus entornos, ¿qué es lo que están haciendo los docentes en su día a día? Pues en su día a día la mayor parte de los docentes la dedican a enseñar, desde luego, porque esa es la tarea principal de los docentes. 19 horas a la semana están dedicadas a enseñar, en media. Y del resto, estas son las tareas a las que se dedican los docentes. La de arriba es a la gestión escolar, que hay muy pocos que contribuyan a la gestión escolar en un método de liderazgo distribuido. A la comunicación con padres, también creo que son dos o tres horas. Y esto, en el resumen que les han dado de España, sale este detalle en la gráfica, en la de abajo, que dice, bueno, el 19 a enseñar, siete horas a planificar, a dar notas o a marcar los resultados de los deberes y los exámenes de los alumnos. Esta es la mayor parte de las tareas. Y luego también hay un poco de tarea administrativa, tres horas máximo a la semana de trabajo en equipo, que es poco, dos horas para trabajar con alumnos, dos o una horas en trabajos extracurriculares y otro tipo de tareas. Y se ve que, bueno, que el trabajo en equipo también está, no es una importante proporción de las tareas, como lo debiera ser. Y por otro lado, también vemos otro punto que consideramos muy importante resaltar y que donde España está en una situación mejorable, que se puede, que este dato creo que es útil para entender qué es lo que está pasando y cómo se puede evolucionar. La pregunta es el porcentaje de profesores que nunca realizan las actividades de, y la barra es, nunca observan otras clases. Y casi en España, casi el 90% no ha abierto la puerta de un colega para ver qué es lo que está pasando en el aula. No comparten. Se ve, el punto blanco es que nunca enseñan una clase en conjunto, dos docentes que se pongan de acuerdo y trabajen conjuntamente en otra clase. O el punto rojo, también uno de los más altos, es nunca se ponen a trabajar conjuntamente en actividades a través de cursos o a través de proyectos que vayan más allá de su aula. Y la última es que nunca participa en formación colaborativa, que ahí es más bajo. Pero creo que lo que va saliendo de los datos es una profesión que tiene que abrir la puerta, que se tiene que colaborar. Y eso es lo que mucha de la evidencia está demostrando que funciona mucho más que la formación en cursos, sino el abrir la puerta, el colaborar conjuntamente, el ver lo que están haciendo los alumnos a través de distintas clases para trabajar en equipo como una escuela y no como un profesor dentro de su aula, sino como un profesor dentro de un equipo escolar que trabaja conjuntamente. Y, por último, también lo que vemos es cómo perciben los docentes su profesión y su autoeficacia. Y la buena noticia, y muy buena noticia, es que, en general, en todos los países que han participado en la cuesta, el 91% les gusta mucho su trabajo. Están satisfechos con un trabajo. El 90% les gusta trabajar en su escuela y el 84% recomendarían trabajar en la escuela en la que están a otros. Y esto es lo mismo, el 95% por encima de los países talis están muy satisfechos con su trabajo. Esto, casi el 100%. O sea que es una profesión que los docentes la viven, les gusta y lo reflejan en las encuestas, que además también están contentos en sus escuelas y que recomendarían sus escuelas a otros para trabajar como un buen lugar de trabajo. Por otro lado, lo que se ve, si bien los propios docentes se sienten, les gusta mucho su trabajo, lo que aquí vemos es cómo los profesores perciben que se valora su trabajo fuera, cómo la sociedad, perdón que se me ha ido para atrás, cómo la sociedad, ellos perciben cómo la sociedad valora su trabajo. Y aquí está España. Creen que, aquí, el 8%, los docentes perciben que está muy de acuerdo en que solo el 8% cree que su profesión está bien valorada por la sociedad. Y es también con Francia, Suecia y España, Croacia, Portugal, creen. En cambio, los países que están allí, de hecho, son Singapur, Corea, Finlandia, México, Canadá, Bélgica, Australia, Holanda, son países donde efectivamente la profesión está bien valorada por la sociedad y también tienen alto rendimiento económico. Y se ve aquí como... Tienen alto rendimiento educativo, no económico, sino que sus resultados en PISA y en otros valores son altos, tienen una profesión bien valorada por la sociedad y que ellos también lo perciben así. con lo cual está también demuestra, bueno, están contentos los docentes, les gusta mucho su trabajo, pero no consideran que la sociedad lo valore bien. Y ya, por último, lo que sí, qué es lo que impulsa la satisfacción en el trabajo, que además son valores que es hacia el futuro. Trabajar en prácticas colaborativas con compañeros, con sus compañeros. cuando más frecuentemente dicen que están trabajando en colaboración es cuando se sienten más satisfechos y más eficaces de su trabajo. Y también, o sea, que es lo mismo, que cuanto más prácticas sea de un equipo, de un equipo de la escuela, que están colaborando, avanzando para la mejora de sus alumnos, es lo que parece demostrar mejor autoeficacia y más satisfacción en el trabajo. Y yo creo que estos son los puntos importantes para España, se ha salido la... pero que quería presentar hoy y creo que serán complementados ahora por Ismael y después por Carmen y por todos los investigadores que han hecho el análisis concreto y específico de España en relación al resto de los países. Muchas gracias. Muchas gracias Beatriz, su magnífica exposición.